¡Bienvenidos a Gona in Life! ¡Madre mía, cómo enchufa este! Se ha cargado a Don Cangrejo de un golpe, prácticamente. Y vamos a ver cómo revienta todo eso. Vale, ha reventado, pero aún así no veo camino posible. Así que voy a poner otra más. A ver si con esa tenemos un poco de suerte. Y sí, parece que... Vamos a ver si lo podemos domesticar y es mejor que el cangrejo. ¡Hoy está, chicos! Y este va a estar a nuestro nivel, porque al estar en nivel rojo, al domesticarlo, yo creo... ...que con suerte estará a nivel 4. ¡Sí, señor! ¡Rakon! ¡Aquí os traigo otro vídeo, chicos! Y esta vez seguimos en Cube World, lo espera, un poco más firme, Cube World. Y vamos a seguir con nuestra pedazo de aventura y nuestro amigo el señor cangrejo. Como ya sabéis, en el último episodio acabamos de domesticar al cangrejo. Y lo que vamos a hacer es ponerle nombre, lo primero, lo primero de todo, porque si no se me va a olvidar. Dejasteis muchísimos comentarios para el nombre, pero hubo un nombre que se repitió muchísimo, que era Don Cangrejo. Pero para no llamarle Don Cangrejo exactamente igual que Bob Esponja y que no nos salte el copyright por el nombre, le voy a llamar Don K. Así, que mola. No sé, a mí me ha molado. Ahora es que lo estoy escuchando, no me mola tanto, pero no sé, está bien. Así que le vamos a poner ese nombre, por ejemplo. Os recuerdo que era con el comando barra namepet y le vamos a poner así, Don K. Así, en plan guay. Don K. Y ahora se llama Don solo. Espera, chicos, voy a intentar recambiar esto. Namepet. A ver, no sé por qué no me deja ponerle Don K. Don K. Ahora sí, Don K se va a llamar. Ala, así, porque me ha gustado. Y qué deciros, chicos, hoy vamos a jugar, hoy vamos a seguir nuestra aventura. Seguimos en el lago de Arula Lake, en el cual tenemos que encontrar a un boss que ahora vamos a estar buscando. Pero he de deciros que Cube World me está sorprendiendo porque ya están saliendo muchísimos mods y servidores de Cube World. Y es algo que os quería comentar porque para este episodio he instalado un mod que me parece prácticamente indispensable para el juego. Y es un mod que te dice qué comida va con cada mascota. Por ejemplo, imaginaros que abro el inventario, como hemos hecho otras veces, y por aquí me salen todas las comiditas que se supone que son para cada mascota. Antes lo que teníamos que hacer o lo que yo estaba haciendo mientras jugaba Cube World es... Cada vez que me salía un alimento iba a internet y buscaba qué animal era el que se podía domesticar con ese alimento. Pero resulta que hay un mod muy interesante y muy fácil de instalar que seguramente os lo dejaré en la descripción con los pasos y todo. Es realmente sencillo de instalar. Que lo que hace es que te dice al lado de los nombres y al lado de las mascotas qué comida o qué relación tiene la comida con la... O qué es la mascota, ¿no? Por ejemplo, Pet Food Banana Split y como veis a la derecha sale una cosa nueva con dos puntitos que pone Monkey. Es decir que ese será el animal que tiene este alimento y así pasa con todos. Por lo tanto, este por ejemplo sería el racón. Por lo tanto, esto pues la verdad que nos viene realmente muy bien a la hora de jugar ya que no tenemos que buscar nada sobre los alimentos y sabremos qué necesita cada uno. Por ejemplo aquí, si Marco señaló a Don K, el señor cangrejo asesino. Bueno, pues nos sale ahí que es un crab, un cangrejo y que necesita Strawberry Cocktail que es el alimento que utilizamos para domesticarlo. Increíble mod. Y lo de los servidores, bueno, mola un montonazo. Esperad, chicos, voy a mirar a ver. Sí que tenemos un boss aquí en Arura Lake. Así que me voy a ir dando una vuelta mientras os voy explicando más. Y vamos a ver si podemos encontrar a ese boss que nos vendría muy bien matar ya que estamos por aquí. Mirad, por ejemplo, los Speakers necesitan el Water Ice que ya comentamos que íbamos a conseguir si podemos. ¿Qué más mod han sacado? Pues han sacado bastantes mods. Lo único que yo aún no he puesto muchos. Sí que es verdad que hay algunos que me han llamado la atención. Creo que hay, por ejemplo, un mod de Pokémon y algunas otras cosas más que tienen buena pinta. Pero, de momento, el único que me he puesto es este que era uno de los que me parecía más interesante. Sobre todo por utilidad, ¿no? Porque ya habéis visto, chicos, que tenemos millones de alimentos para capturar millones de cosas. Pero no sabemos nunca para qué son. ¿Y qué más? Ah, sí, lo de los servidores que sí que os quería comentar es que ahora están saliendo muchísimos servidores para jugar con amigos y tal y con mucha capacidad. Y he estado mirando por si pudiéramos seguir la aventura en un servidor. Y así la gente que esté jugando a Cube World ahora podría estar jugando con nosotros y hacer las misiones con nosotros y ir todos juntos. Eso estaría bastante chulo. Así que estaré mirando estos días a ver si podemos encontrar un buen servidor. Y si encuentro un servidor que me guste, que esté bien, que sea gratis, todo ese tipo de cosas, lo que haré será publicarlo, no sé. Yo creo que en los próximos episodios, por si queréis acompañarme en la aventura y estéis jugando a Cube World. O simplemente por juntarnos con más gente y que sea más divertido. Bien, ya he comentado todo lo que quería decir. Ahora vamos a encontrar al boss del lago. ¿Dónde está el boss del lago? Pues no tengo absolutamente ni idea, pero creo que es ese que está ahí, que es un pulpo morado. Así que vamos a echar un vistazo porque por aquí hay unos elfos muy extraños. Cangrejo, pega fuerte. Tú pega fuerte. Ahí está. Vamos a por ellos. Gira, 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 gira. Yeah, dale. Ay, madre. Vale, vale. Cuidadito, que me pueden dar muy fuerte. Bien. Lo tenemos controlado. Pues vamos a vaciar la zona para ver si podemos llegar hasta el boss de forma facilita. Uy, que guay, un leftover. Esto recuerdo, chicos, que era un objeto que necesita identificarse. Así que lo identificaremos y a ver qué objeto nos da. Pero por aquí tenemos el boss. Hoy me gustaría matar al boss de esta zona e ir a otra zonita que tenemos por aquí al lado, que también era bastante chula y que aún no hemos mirado. Así que me voy a poner las pociones. Cuidadito, que esto ya empieza. Y vamos a matar al boss. ¡Vamos, señor Donka! Métele bien ahí. Ahí está. Le he bloqueado. Bien. Este, digamos, pulpo o spitter sería bastante parecido a lo que es un mago. Así que me imagino que nos hará bastante daño y tardaremos en matarlo porque además creo que se curaban también. Así que tendremos bastante cuidadito y poco a poco, chicos. Poco a poco. Como ya hemos hecho otras veces. Jugar en un servidor estaría, uff, realmente genial. Porque imaginaros que, al menos yo he visto a lo mejor servidores con una capacidad de 200 jugadores. Os imaginaros 200 personas. Hombre, 200 sería muy complicado haciendo la misma misión. Pero a lo mejor 5 o 6 personas en una misma misión matando a un boss sería genial. Y además, sobre todo, me gustaría hacerlo para jugar con vosotros, chicos. Estaría muy, muy, muy interesante. Vale, nuestra mascota está muriendo mucho y eso es porque creo que está a un nivel bastante bajo aún. Vale, vamos a ver que el señor pulpo se está pasando a super saiyan o algo porque hace una... Una movida muy rara. Vale, vamos a por él. Que se está confiando. Narron se llama. Igual que marrón pero con N. Le gustaban los colores de pequeño y... Vale, ojito, ojito que está bajándole la vida muy lento. Vamos, bueno, bueno. Nos atacan más pulpos. Vamos a por este que es uno de los normales. Y acabamos con el rapidito. Vale, lo tengo. Ahora sí, vamos a volver con el boss pero... Hay que ir tomando pociones. Vale, mientras nada el personaje se toma las pociones con la barbilla. Eso está bien saberlo. Vamos a por ti, señor pulpo. Dios, no le baja la vida a nada. Vamos, Donka. Donka no está haciendo nada, eh. Nuestro canguejo, asesino, está en baja forma. Vamos, vamos. Dale con todo. Pulpito rosa. Ay, es que los magos son difíciles, eh. Vale, voy a tomarme más pociones con la barbilla. Que aún tengo bastantes. Si no, vamos a luego craftear unas poquitas más. Me parece muy interesante el tema de los mods y de los servidores. Porque yo creo que Cube World tiene bastante pinta que terminará siendo como Minecraft, ¿no? Con cantidad de mods, cantidad de servidores, modos de juego. Eso me parece bastante interesante. Para un juego de este estilo que es tan libre. Puede estar bastante chulo. Incluso he visto modelaje de personajes. Gente que, por ejemplo, ha puesto mods de Final Fantasy o algo así. O sea, temáticos. Como os decía, el mod de Pokémon creo que lo que hace es cambiar a las mascotas. Lo que es el aspecto para ponerlo como si fueran, no sé, Pikachu y cosas de ese estilo. A mí me parece un poco cutre estar aquí jugando y en vez de un cangrejo llevar un Pikachu. Pero, no sé, puede ser divertido igualmente. Vale, ojito, ojito, ojito. Imaginaros, no sé, o sea, lo de imaginarme unos juegos del hambre aquí en Cube World me parece interesante. Interesante. Sobre todo por jugar, no sé, imaginaros, combates masivos aquí dentro. Con la cantidad de clases que hay diferentes y tal. Puede estar bastante bien también. Y, madre mía, llevamos aquí medio año matando al pulpito. Y aún así... Bueno, lo vamos haciendo poco a poco. Lo importante es matarle. Pero, bueno, con paciencia, chicos. Mientras no muramos, vamos bien. Vamos a por él. Vamos, Narron, tienes que morir. O sea, te lo digo yo. Va así la cosa. Deja de escupir cosas azules que podrían ser perfectamente saliva o cualquier otra cosa. Vale, 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 vale. Vamos a por él. Voy a tomarme otra poción con la barbilla. Ahí lo tenéis, chicos. Barbillas, poción. Y seguimos. Vamos, cangrejillo. Me voy a poner justamente al otro lado del cangrejo. A ver si no le dan los ataques. No, es que le baja la vida mucho al cangrejo. Tiene que subir de nivel. Yo estoy a nivel 4 y él a nivel 2. Así que esto no puede ser. Vale. Otra vez ha muerto. ¿Cuántas veces llevará? Vale, ojito, ojito. Otra poción barbillera. En plan rápida. Y 7 pociones nos quedan. Ahí está. Otro bloqueo. Vale, vale. Ya le queda muy poquito. Como veis, chicos, hasta que no pillemos más nivel hay algunos bosses que son complicados. Bueno, no complicados, sino que se tarda tiempo en matarles. Pero es bastante rollete. Me molaría matarle de dos guantazos. Eso sería genial, pero de momento no podemos. Ahí está. Otro bloqueito más. Y ojito con la vida. Ojito con la vida. Voy a alejar un poco. Y volvemos a por él. ¡Vamos, Donka! Dale caña ahí. No estás haciendo nada. No estás haciendo nada. Vamos a por él. Ya está. Ya está. Le tengo, chicos. Vamos con él. Vamos con él. Madre mía, madre mía. Cómo me está bajando la vida. Es increíble lo que mete. Como os decía, un boss mago puede ser muy, muy complicado. Además de que yo creo que se está curando un poco y por eso está dándonos tanta guerra. Además que no sé exactamente cuándo va a atacar. Porque otros enemigos, guerreros u otras cosas que hemos estado luchando contra ellas, se ve más o menos la animación del combate cuando va a atacar y tal. Y puedo bloquearles mejor, pero maldito pulpo no le veo muy bien. Vale, vamos, 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 chicos. Me está bajando la vida otra vez, maldito. Ojito, ojito, que le queda muy poca vida. Vamos. Vamos ya, Don Cangrejo. Dale duro ahora. Dale duro que es el momento. Vale, ojito, ojito, me voy a tomar otra poción. Madre mía, nos ha liquidado todas las pociones. Tendremos que fabricar ahora unas cuantas más. Vamos. Vamos, 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 vamos. Detengo. No, 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 ojito, 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 que me va a matar. Al final me matará. Ya no me quedan pociones. Con eso os digo todo, chicos. Vamos a dar unas volteretas. Y a por él. Vamos ya. Me la estoy jugando, ahora sí. No tenemos pociones. Otro bloqueo. Vamos, Don Cangrejo. Dale duro. Dale duro. Dios mío, Dios mío. Porbellino. Porbellino de la muerte. ¡Guau! ¡Guau, por fin! Dios, lo que nos ha costado. Que nos ha costado matar a este boss. Voy a hacerme pociones, lo primero, chicos. Eso sí, voy a salir de aquí. Don Cangrejo. Ven, que has muerto como 20 veces hoy. Vale, a ver. Lo primero voy a comer un poco. Y ahora sí, vamos a craftear unas cuantas pociones. Que tengo material para hacerme... Uf. 30. Así que mientras vamos comiendo... Vamos a hacer unas cuantas. Perfecto, chicos. Además nos ha soltado un bloque de esos especiales. Ice Spirit. Así que le echaremos un vistacito para ver si podemos ponerlo en nuestra mega hacha. La que fabricamos hace poquito. Vale. Un segundo que voy a tomarme otro cacharro de estos. Y mientras seguimos con las pocioncillas. Bien, la cosa va bien. Los bosses se nos están resistiendo un poco, pero en plan de tiempo. Porque de otra cosa va bien. Creo que desde la última vez que jugamos con Lu no hemos muerto. Si no me acuerdo yo mal. No hemos muerto, así que la cosa va bien. Ahora sí. Desde Arula Lake, que es donde acabamos de terminar todo de matar al boss. Sí que tenía curiosidad por ir al Crocon... Al Cloron Castle. Que está bastante cerca y es una dungeon yo creo que va a ser interesante. Y seguramente que también tenga algún boss bastante chulo. Y consigamos objetos buenos. Por lo tanto vamos a ir para esa zona. Eso sí, vamos a bordear un poco el lago. Porque por el agua vamos bastante lentitos. Igual como vamos haciendo siempre. Vamos a explorar bien todo. Vamos a matar lo que podamos. Conseguir un poquito más de experiencia. Y a ver si podemos conseguir algún objetito bastante chubi. Yo por ahí, de camino. Que nos podría venir bien. Vale, deja de girar ya. Madre mía, otra vez el cangrejo ha muerto. Madre mía, esto en vez de un cangrejo asesino parece, vamos, de todo menos asesino. Vale, ojito por aquí. Estos, qué fácil caen, ¿eh? Comparado con lo de antes. Vale, hemos conseguido otro alimento. Y esta vez sí sabemos para qué es. Para un cuervo. Licorice Candy. Andy, cómo me encanta este mod, en serio. Es increíble la labor que puede hacer el ponerte un nombre detrás de algo. O sea, increíble. Bueno, mirad qué de cangrejos, chicos. Vamos a ponernos finos de experiencia con esto. Ven aquí, ven aquí. Ya no sé cuál es el mío. Vamos a por ellos. Ahí está. Una recetita. Interesante. Nos puede venir muy bien. Vamos a ver si es... Oh, sí, mira. Buttered Iron Great Maze. Para una maza. Pues mira, la voy a dejar ya prendida. Perfecto. También tenemos un candil. Ahí está. Fijaros, ¿eh? Espera, que lo estoy cogiendo sin querer. Ahí está. Dejo una lamparita puesta. No, me la voy a llevar. Para mi posible casa futura. Ya he oído por ahí que están haciendo mods para que podamos construir, tener una vivienda y cosas de ese estilo. Eso podría molar. Imaginaros, esto va a ser más Minecraft que nunca. ¡A girar! Venga, esos culpitos. Darme experiencia que estoy a poco de subir ya. Vamos, Donka. Que no estás haciendo nada, ¿eh? Estoy arrepintiéndome de haber domesticado al cangrejo. Deberíamos de seguir con la nita. Bueno, de hecho la tengo por aquí, ¿eh? Si no, podríamos cambiarla otra vez. También conseguimos el cinnamon roll, ¿eh? Si veo por ahí una tortuga, que es para tortugas ese alimento, seguramente que la domestiquemos. Porque la tortuga es una mascota bastante interesante. Ya que es bastante resistente, tiene bastante vida. En plan, pues una tortuga con su caparazón y su vida, pues obviamente son resistentes. Cosa que nos podría venir bastante bien. Y además también tiene ataques en área que se pone ahí a girar y tal. Y hace bastante daño. Así que puede ser interesante. Lo único que no sé muy bien en qué zonas suelen salir las tortugas. Pero si vemos una, sin duda que le echaremos un vistacillo y la domesticaremos. Bueno, armadura interesante por aquí que me voy a poner. Que me acaban de dar. Todas estas cosas que llevamos aquí en el inventario... No nos sirven. O la mayoría son peores que las nuestras. Sí que algo que he notado de esta alfa de Cube World es que deberían de poner algún sitio para dejar objetos. Por ejemplo, si conseguimos objetos de nivel superior al que nosotros tenemos, deberían de dejarnos, no sé, guardarlos o algo así en un alijo en las ciudades o algo por el estilo. Muy rollo Diablo... Los juegos de Diablo, no sé si los habréis jugado alguna vez, chicos. Pero los juegos de Diablo tienen como una especie de alijo que se comparte entre todas las ciudades. Eso me parece una gran idea. Parece que se está haciendo de noche. Así que ya vamos con la linternita, con nuestra pedazo de lámpara y así vamos iluminando bien. ¿Cómo vamos? ¿Está eso muy lejos? Yo creo que no. A ver si llegamos prontito. Y podemos investigar toda esa zona, que sería muy, muy, muy interesante. De momento viajamos muy lento. Viajamos muy lento por el tema de las mascotas. Ahora sí, los siguientes niveles, como os comenté, yo creo que ya lo hablamos en el gameplay anterior. Voy a usar los puntos de talento de las ramas de habilidades para utilizarlos para las mascotas. Así podemos montarlas e ir montados en ellas, que, bueno, la verdad que ahorra bastante tiempo a la hora de viajar. Un ogro, chicos. Estoy pensando en intentar matarlo. Va a ser complicado porque me sale en rojo, ya sabéis, la regla del color rojo. De lo rojo huye. Pero me la voy a jugar, chicos. Si no huimos, no pasa nada. ¿Qué tal, ogro? ¿Cómo te va la vida? Madre mía, ¿cómo enchufa este? Se ha cargado a Don Cangrejo de un golpe, prácticamente. Pero nada, me la voy a jugar un poco, a ver si... ¡No, no, 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 no! ¡Da volteretas, señor! ¡Da volteretas! ¡Dios! ¡Qué paliza me ha dado! Nada, hay que seguir la regla. La regla del color rojo no se puede incumplir. Si ves algo rojo, huye. Es así. ¡Vaya, qué paliza nos ha metido el ogro! No sé ni dónde nos ha matado, pero nada, no pienso volver. ¡Increíble, chicos! Me he quedado loquísimo con eso. No sabía que nos iba a matar tan rápido. En fin. Vamos a Croron Castle. Estamos al ladito. Me molan los paisajes de Q-World. ¡Don Cangrejo! ¿Cómo va la cosa? Ya no eres tan amenazante como en el anterior episodio, ¿eh? Que pegabas ahí un poco y... Madre mía. Eso lo podrás hacer ahí con tus cangrejos amigos. Pero vamos, con el resto de enemigos no veas cómo mueres. Mira, Jinssen. Para las sopas. Sí, sí, parece que pega mucho, pero muere muy, muy fácil. Eso no me ha gustado. Como os comenté, las mascotas tengo algunas que me daban curiosidad, como el cangrejo, por ejemplo. Pero otro ogro. ¡Madre mía! Ahora sí que me voy de aquí, pero ya. Paso hasta de saludarle. No te saludo. Por mala... Por mala gente. Que me quiere matar. Mirad, mirad, ¿eh? Que viene... Viene... Vamos. A saco. Que no, que no. ¡Corre, cangrejo! ¡Corre, cangrejo! ¡Ay, madre! ¡Ay, may! Cuidadito, cuidadito. Bueno, por ahí tenemos otro animalito. Y una cueva. Vaya, pues la cueva sí que me gustaría mirarla. Pero claro, a ver quién se para. Con el ogro detrás. Vale, ha vuelto yo creo. Vamos a mirar la cueva, chicos. Puede haber materiales interesantes. Para nuestras armas y nuestras armaduras. A ver. Murciégalo. Murciégalo. Como suelen decir, mal. Vale, no hay nada. Vaya, hombre. Para un sitio, una cuevita que encontramos... Vale, sí. Así que hay un poquito de hierro. Ya sabéis que estas cosas siempre vienen bien. Y oro. Oro, oro, oro. Ya estaría redondo si nos sale... Alguna mena de esmeralda. Que también estaría bastante bien. Aunque no lo creo ya. Sería mucha casualidad. Vale, vamos a... Oh, mira, más hierro. Vaya pedazo de cueva, por cierto. Y por aquí ya no se puede más. A no ser que tengamos bombas, que tenemos dos. Eh, es verdad. Además no habíamos visto la mecánica de las bombas. Por lo tanto, os lo enseño, chicos. Simplemente nos vamos a acercar a la zona donde queremos reventar esto. Eh, seleccionamos lo de las bombas. Pulsamos la Q. Y vamos a ver cómo revienta todo eso. Vale. Ha reventado, pero aún así no veo camino posible. Así que voy a poner otra más. A ver si con esa... Tenemos un poco de suerte. Y sí, parece que se abre un poco de camino. Pero esto no nos lleva a ningún sitio. Vale. En fin. Otro murciélago. Vamos a por él. Ahí está. Vale, nada. No hemos conseguido nada con esas dos bombas. Eh, las bombas creo que se pueden comprar en las ciudades. Y van por niveles. Esa es una de las bombas de nivel más bajo. Por eso rompe tan pocos bloques. Pero sí que hay bombas con más explosión que pueden venirnos bastante bien. Lo único que de momento, claro, hasta que no tengamos un poquito más de nivel, nada. Y con este personaje vamos subiendo nivel de forma lenta. Oh, un chicken. Un chicken. ¿Le matamos? Sí. Ala, decidido. Vamos a ver si nos dan objetos. Normalmente los animales suelen soltar objetos de comidas de mascotas. Por lo tanto, siempre... Por eso siempre me veréis por ahí matando vacas y animales y cosas así. No es nada personal. A mí me caen bien y eso, pero... Pero por ahí a lo lejos veo una bruja, creo. Vale, el Cloron Castle está muy, muy cerca. Ya vamos a llegar. Vale, ojito, ojito, ojito. Vamos a ver si podemos cargarnos a la bruja. Pero cuidado, que tiene un ataque el rayito ese. ¡Uf! Mata gente. Es muy, muy peligroso. Hay que siempre intentar esquivarlo. Que hace un montón, pero un montón de daño. Vale, vamos a coger esto del ginseng para hacer unas sopitas luego. Y Cloron Castle. Le tenemos que empezar a ver ya. Por ahí en el horizonte tenemos que empezar a verlo. Vale, por ahí estoy viendo más vacas, yo creo. Se nos está haciendo de noche, pero bien. Y aquí tenemos... ¡Oh, no! Son lobos. Son lobos de color rojo. Nos vamos, nos vamos. Cangrejo. Déjate, déjate. Vámonos, vámonos. La regla del color rojo, chicos. No, no, no. No. Señor lobo, no seas así. ¡Oh! Un racón, chicos. Un racón. Ese puedo domesticarlo. Tengo un alimento por aquí que se puede domesticar el racón. Pero me da miedo porque a la que me giro el lobo me va a petar el culo. Y el racón también está rojo, así que... Madre mía. Puede ser complicado. Vale, el racón se ha quedado quieto de repente. A ver si el lobo se da la vuelta. Y podemos volver a por el racón. Eso sería genial. Vale, un segundo, chicos. Vamos a ver. Por favor. Lobo, vale. El lobo se ha vuelto. Vale, ¿cuál es el alimento del racón? Uno de estos. El chocolate cake. Cómo me encanta este mod, ¿eh? En serio. Vale, vamos a ver si podemos darnos la vuelta. Esquivar al lobo. Y encontrar al racón que se ha ido por ahí. Vamos a ver, racón. Mirad, 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 mirad. Está ahí. Está ahí, chicos. Vamos a ver si lo podemos domesticar y es mejor que el cangrejo. ¡Hoy está, chicos! Y este va a estar a nuestro nivel, porque al estar en nivel rojo, al domesticarlo, yo creo que con suerte estará a nivel 4. ¡Sí, señor! ¡Racon! Racon City. Me recuerda a Resident Evil. Vale, increíble. ¡Otra nueva mascota! ¡Otra nueva mascota! Estamos a tope con las mascotas. Nosotros seguimos a Cronon Castle, que era por ahí, de hecho. ¿Y esto qué es? Nobles, que son amigos. El racón también es una mascota interesante porque también pega rapidito y creo que tendrá un poco más aguante que el cangrejo. Así que nos has durado poco, Don K. Vamos a probarlo con un pollo. A ver, ataco y le dejo al otro. Vamos ya. Mirad cómo pega, ¿eh? Mirad cómo pega. Bueno, le voy a echar una mano. Bueno, sí, sí. Tiene buena pinta. Tiene buena pinta, me gusta. De hecho, creo que este también es uno de esos animales que no se puede montar, pero bueno. Cuando podamos montar animales, ya veremos cuál nos viene mejor. Bien. Hemos subido de nivel, así que, como os decía, los talentos los vamos a dar al Pet Master. Que lo que hace es aumentar un poquito lo que es la vida de las mascotas. Bueno, un poquito, no bastante. Le he subido como 10 de vida. Y en cuanto tengamos 5 puntitos aquí, vamos a poner lo de montar. Bien. Y el Cronon Castle tiene que estar delante nuestra, pero como es de noche, pues no hemos visto absolutamente nada hasta ahora mismo. Ahora sí, como siempre, hay que buscar la entrada. Vamos a ver por dónde podemos entrar. Y a ver qué nos espera aquí. Al menos un boss habrá y objetos interesantes. La última vez que entramos a una dungeon de estas, nos vino muy, muy bien. Vale, puede que la entrada esté por ahí. Por ahí al fondo seguro que hay un campamento por las luces. Y no encuentro la entrada. Qué oscuro está todo y qué mal se ve. Vale, vamos a dar la vuelta por aquí. Sí que se ven las ventanas. Seguramente que se vean los enemigos por dentro. Mirad, mirad. Estaría bien que se pudiera abrir una ventana para entrar. Pero no, parece que de momento no se puede eso. Vale, aquí está, chicos. Pues vamos a jugárnosla con los magos de la entrada. Vamos, os vais a comer un buen torbellino, señores. Y vamos explorando esta zona. Bien, chicos. La cosa va bien. Vale, ojito, un ogro. Pero este ya no está en rojo. Eso sí, es lo bueno. Y le bloqueo. Muy bien. Vamos, vamos. No, no, hay otro mago por ahí, eh. Ojito. Ojito. Ojito, ojito. Que el ogro está preparando la leche del milenio. ¡Uy, madre! ¿Cómo se la esquivamos? Vamos. A por ellos. Vale, vale, vale. Lo tengo controlado. Lo tengo controlado. Otra receta nos han dado por ahí. Nuestras mascotas siempre mueren. No sé por qué. Madre mía, esta no nos va a aguantar nada ninguna. Al final tendremos que coger una tortuga. Para que nos aguante en dos golpes, al menos. Vale, ojito. Que nos han dado una receta, así que... Vamos a... A prenderla. Son para unas botas. Genial. Y vamos a ir cogiendo objetos por aquí. Vale. La cosa va bien, la cosa va bien. Vamos recogiendo todo. Esto es interesante. Y vamos a matar a un grupete. Vamos a matar a un grupete más. Venir para acá. Chicos míos. Orquitos de mi corazón. Toma ya. Y girito para ti. Girito de gratis para ti. Deja de girar ya. Y cositas. Y cositas, pero nada para nosotros. Vale. Más velas. O candiles. También llamados. Vale. Ahora sí. Vamos a aprovechar para comer. Y creo que el episodio lo vamos a ir dejando por aquí. El próximo día supongo que estaremos aún en el Croron Castle. Y seguiremos avanzando. Quizás al racón también le podríamos poner algún nombre. No sé qué se os ocurrirá. Así que sorprenderme chicos. Dejar nombres para la nueva mascota. Que ninguna me está convenciendo. De momento no me ha convencido ninguna. Ya sabéis. Si queréis recomendarme alguna mascota. Pues la podremos conseguir con nuestro nuevo mod de alimentos. Esto está muy chulo. Simplemente chicos. Si os ha gustado dejar vuestro like. Porque se tarda un segundito y ayuda mucho. Suscribiros al canal si os gusta el contenido. Y nada. Espero que muy pronto nos veamos en nuevos vídeos. Un saludito. Y hasta luego. Adiós. Esto es Gona en Life.